Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro semente informativo. Bueno, en este semente informativo les quiero mostrar cómo es que la oposición está... Bueno, en primer lugar ya sabemos que está así, ¿verdad? Que abro y cierro mis dedos, abro y cierro mis dedos, que le expulsa lo que es la dona con cucas. Eso es algo que sin lugar a dudas, todos sabemos que así se encuentran. Pero ahora, otra cosa más. Están también ardidos, están dolidos, y más por lo sucedido en el reciente evento de Miss Universo. Tanto por el hecho de que este evento se llevó en nuestro país de Salvador, y que ellos andaban mencionando que se ha gastado tanto billete que se pudo utilizar en otras cosas. Aunque, bueno, la situación es que esto deja mucho. Ha sido algo que va a catapultar aún más la economía de nuestro país de Salvador, y no por unos días. Sino que de acá en adelante, ¿verdad? Sin tener un límite de tiempo. Así es que este evento va a catapultar la economía, el turismo, y eso no lo digiere todavía la oposición. Lo tacha como que es una mentira, ¿verdad? Que se vende por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. Algo que nosotros le podemos decir en ningún momento es así. El presidente Nayib Bukele sabe lo que se encuentra haciendo a favor de todos y cada uno de nosotros. Pero la oposición está más ardida y dolida que a saber quién. Para empezar, no le gustó ni siquiera que un programa o una cadena de televisión internacional llamara al presidente Nayib Bukele, que es el mejor presidente del mundo. No le gustó para nada. Qué hijo de lacha esto, ¿verdad? Se pelan, ¿verdad? Es decir, les duele todo. Que si por algo que se hizo, lloran. Por algo que no se hizo, lloran. De todas maneras, lloran. Bueno, si les pica que se rasque, ¿verdad? ¿Sí o no? Así es que les quiero presentar el caso directamente del que más lloró, ¿verdad? Que no le bajó el panko cameo de doble joroba que tenía atravesado ahí en el mero huerguero. Y este se lo dio el presidente Nayib Bukele. Ya que la cadena de televisión, bueno, Telemundo, ¿verdad? Se encontraba mencionando en esta ocasión que se dio este evento. Llegaron y mencionaron, bueno, en El Salvador, dijeron ellos, al momento de presentar al presidente Nayib Bukele, que es lo que sucede con estos, lo presentaron diciendo, ahora vamos a llamar o vamos a presentar al mejor presidente del mundo. Y eso los puso, pero en avispero a todos estos no les gustó para nada. Así es que veamos cómo llora por acá, nada más y nada menos que Julio Villagrán, al momento en el cual le cuenta a la, bueno, más querida de las diputadas, ¿verdad? De la oposición, así es, a Claudio Ortiz le está contando. Mira, fíjate que a Bukele, cuando lo presentó ahí Telemundo, dijo que es nada más y nada menos que el mejor presidente del mundo. Telemundo, yo eso no lo puedo concibir, dice. Así es que veamos acá cómo lo expresa. Telemundo dijo, vamos a ver, vamos a escuchar, dijo, al mejor presidente del mundo. Vamos a escuchar a la persona más querida en el mundo, dijo Telemundo. Así dijo Telemundo el día del mismo universo. Bueno, ahí se encontraban ustedes escuchando lo que no están de acuerdo, lo que no les gustó para nada a esos opositores, ¿verdad? Porque que le dijeran que el presidente Nayib Bukele es el mejor presidente del mundo y que de esa manera hacían el llamado para poderlo presentar en lo que era este evento de talla mundial que, bueno, población alrededor del mundo estaba a la expectativa de qué es lo que iba a suceder y aparece nada más y nada menos que el presidente Nayib Bukele. Y viene y lo presentan de esta manera. Vamos a presentar al presidente más querido del mundo y el mejor presidente del mundo. Y eso no les gustó. Les arderon hasta las últimas pitas del mero serguete, el lanzo del juicio, el chunchucuyo, todos estos opositores. Así es que les pido a ustedes en este momento que deje su comentario ahí qué es lo que piensan de las palabras de Julio Villagrán y el tremendo ardor y dolor que siente, ¿verdad? Al momento en el cual al presidente Nayib Bukele se le hace el llamado y la presentación de esta manera como el mejor presidente del mundo, ¿verdad? Así es que no les gustó para nada. Como les dije, estaban ardidos y olidos. Y muestra de ello es que también ahí se encontraba la diputada Claudia Ortiz quien denigró también el trabajo del presidente Nayib Bukele así como también se encontraba denigrando el hecho de que por parte de la comunidad internacional se va a tener para nuestro país El Salvador, se va a tener, bueno, dinamismo de la economía, va a haber repercusiones a favor de nuestro país en el área económica, va a haber mucho más turismo. Y eso como que no le gusta porque incluso tratan de tacharlo y dice que es mentira, como el cual, como se los muestro por acá. Claudia Ortiz aseguró que Miss Universo solo fue lo que es un spot, mencionaba ella, publicitario, ¿verdad? Es un spot de 15 días ya que ella asegura que este tipo de eventos no atraen turismo. Así lo mencionaba, ¿verdad? Déjale por favor también algún comentario ahí a la diputada para que entienda que el pueblo sí lo ve, sí hay, sí estas estrategias del presidente Nayib Bukele están funcionando en nuestro país de Salvador y todos lo hemos visto, ¿verdad? Pero ella dice que no, ella dice que tiene un plan para que esto de verdad funcione, es decir, para que la economía, el turismo funcione en nuestro país de Salvador. Ella tiene una tremenda, tremenda idea, mis amigos. Así es que veamos por acá esa tremenda idea que tiene la diputada Claudia Ortiz. Se habla de que Miss Universo va a traer turismo, no está demostrado realmente. Fue como un gran, tal vez, un gran comercial, un gran spot publicitario de 15 días de pronto, pero ¿a qué condiciones económicas y a qué condiciones de desigualdad se va a instalar una industria turística en El Salvador? ¿Va a quitar eso la situación de informalidad, de precariedad en la que muchas personas están viviendo actualmente? Se necesita un plan para realmente hacer eso. Nosotros tenemos un plan. Vaya, no, hijuelacha. No lo puedo creer, mis amigos. Mi mente en este momento está que explota. ¿Por qué? Porque ella tiene, tiene un plan para poder hacer funcionar la economía de nuestro país de Salvador. Así es, la diputada que está viendo en este momento en sus pantallas, Claudia Ortiz, dice tener un plan, mis amigos. Si no, pues escúchelo nuevamente. Un plan para realmente hacer eso. Nosotros tenemos un plan. Va, ella tiene un plan. Y el presidente Nayib Bukele, según ella, no tiene nada. No conoce nada del presidente Nayib Bukele. Es decir, para la diputada Claudia Ortiz, las estrategias de nuestro presidente Nayib Bukele como que no están funcionando, dicen. Algo raro pasa, ¿verdad? Bueno, para que estos vengan y digan que no funciona, es porque los que en verdad no están funcionando, bueno, nunca funcionaron, fueron ellos, ¿verdad? Y además porque el que las usa, se las imagina. Por eso piensan que así como hicieron ellos, ahora el presidente Nayib Bukele va a hacer en nuestro país de Salvador. El daño al pueblo salvadoreño. Totalmente falso, ¿verdad? Sabemos que lo que pasa es que el presidente está haciendo un tremendo, un excelente trabajo para todos y cada uno de nosotros. Y ellos ni siquiera se lo imaginan, mis amigos. No saben nada de nada, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Pero también por ahí andaba la misma diputada Claudia Ortiz mencionando que, bueno, le pide exactamente, estaba pidiéndole al pueblo salvadoreño, estaba pidiéndole al pueblo salvadoreño que se ubique, dice. Ey, pueblo, por favor, ubíquense, porque Bukele no está haciendo nada bien y nosotros, lo que es el partido VOY, dice, al que ella representa, sí, vamos a hacer las cosas bien, tenemos un plan, dice, para poder sacar adelante a El Salvador. Así que dice, ubíquense que ellos no son ni ARENA, dice, ni el FMLN, bueno, tampoco somos Vamos, dice, que Vamos es un partido nuevo donde no hay reciclaje. Están fresquecitos, sí, así, nuevos de paquete, todos estos del partido VOY. Escuchemos. No somos ARENA, no somos el FMLN y no queremos regresar. Por eso somos un partido nuevo y nuevo de verdad. Vea, porque no somos ni los que gobernaron anteriormente, nos quieren meter en el mismo huacal de los que ya tuvieron su oportunidad, pero no somos eso, ni somos el chingaste de esto, ¿verdad? No, hijo el hacha, oigan, la verdad, y después anda diciendo por ahí que ya no dijo esto, que ya no dice lo otro, que no quiso dar a entender esto, que no quiso dar a entender lo otro. Bueno, ahí está, mis amigos. Sí, sí, ella menciona que no es ni chicha ni limonada, que no es ni de aquí ni de allá, pero que sí traen lo mejor para nuestro país a El Salvador. Así es que amarres el bloomer, todos aquellos, dice, porque el partido VAMOS sí viene preparado para poder dar soluciones a nuestro país El Salvador. Bueno, ahí tienen entonces lo que se encuentra mencionando la diputada del partido VAMOS, así es, no podemos decir VAMOS porque es mentira, no son varios, ¿verdad? VAMOS está en plural, así es que eso es, voy, soy, voy y voy a saber para dónde, ¿verdad? Pero voy, voy a dar quizás ahí, lástima, o sea, lástima van a dar todos estos opositores, los cuales piensan que van a ganar algún puesto dentro de la Asamblea Legislativa, que van a llegar allá a estar a la par de Ernesto Castro, de los demás diputados de la bancada Cian, que van a andar por ahí, dice, junto a ellos y que les van a decir las verdades. No, hombre, si el pueblo no les va a permitir que lleguen ahí, para nada. Nada, nosotros, el pueblo salvadoreño, no estamos dispuestos a que ellos regresen ahí, no estamos dispuestos a volver al pasado, no queremos, no queremos ver a los miembros de estructuras delincuenciales libres en las calles como los tenían ellos, no, para nada, así es que, que continúen soñando, pero eso nunca va a pasar. Como quien dice por ahí, o como decía mi abuela, nada les pide el hui hui, nada les pide el hui hui de todos esos opositores, que quieren volver al poder, quieren otra oportunidad, que no vayan a peinarse a pasar ríos al guate, a ver si ya puso la tunca, o como decía mi abuela, no, hombre, madre, la oportunidad no se le va a dar para nada, ya la tuvieron, 30 años, 20 de arena y 10 del FMLN, así que, que se vayan olvidando, ¿verdad? Bueno, porque andaban llorando, ustedes saben que andan llorando también que no tienen el billete, que les ha faltado billetito, que por eso entonces incluso se menciona que el partido de FMLN, así como lo mencionó el secretario general del FMLN, así es, Oscar Ortiz mencionaba, miren, posiblemente vamos a tener que salirnos de la contienda electoral, dice, el 2024, porque no tenemos billete, nada que, lo que están, bueno, es tratando de matar a su chucho a tiempo, ¿verdad? Así que les decimos, mabe, lo que está sucediendo es que ya saben que no van a ganar, no van a quedar, ya vieron las encuestas, vieron donde el presidente Naybukele tiene entre el 92% y el 96% de intención de voto, es decir, no va a darles el voto, no les va a dar la oportunidad el pueblo salvadoreño, de que regresen a hacerle daño a la población, pues, si estamos bien, así como estamos en este momento, ¿para qué cambiar al presidente Naybukele? Bueno, entonces mencionan que ellos aceptan, ¿verdad? Ellos aceptan, estos candidatos, estos del FMLN, aceptan que se viene, bueno, lo peor para ellos, y que están ya muertos políticamente, están agonizando, ¿verdad? O, no, que digo agonizando, ya están muertos políticamente y sin derecho a exhumación, que es peor, es decir, no hay manera de que regresen, no hay manera de que retornen, lo aceptan ellos mismos, al cual, como se menciona por acá, hasta los mismos miembros del FMLN aceptan que su partido ya está desahuciado, así es, no, 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 queda desahuciado, está muerto, hombre. Vamos a escuchar por acá, este candidato mencionaba algo, ¿verdad? Él dice que como un hijo, él como que si fuera un hijo del FMLN, y entonces ahora está dispuesto a respaldarlo hoy que ya está agonizando, dice. Bueno, inicialmente ya teníamos preparado como Berlín mi candidatura, la misma población me había pedido, pues que, como mi familia siempre ha sido por tradición, de izquierda, trabajadores, empresarios, y me decían que el partido estaba en sus horas más bajas. Estaba agonizando. Estaba agonizando en Berlín, entonces que lo rescatáramos, y en esa medida, pues, yo pongo un ejemplo que a algunos les parece, a otros no, pero les digo, a nosotros nos parió el FMLN. ¿Cómo fue el hacha? Está yuca, a nosotros nos parió el FMLN. Bueno, al menos a nosotros que no nos meta en eso, a nosotros que no nos esté metiendo en eso, porque, bueno, yo, yo les soy sincero, mis amigos, ni en el pasado cuando ellos tuvieron apoyo, yo no los apoyé, en ningún momento apoyé el FMLN, ni en esos 10 años en que ellos tuvieron, que tuvo masivo apoyo, pues, mi apoyo no estaba con ellos, yo no sé qué personas eran los que los hayan apoyado, ¿verdad? Mi respeto por cualquiera que los apoyó, más sin embargo, fueron engañados, y eso es lo que no tienen que permitir, que no vuelva a pasar nunca más, que no sean engañados otra vez. Así es que yo les confirmo a ustedes, yo nunca di el apoyo al FMLN, ¿verdad? Ni en el pasado, ni lo voy a dar en el futuro. Pero él dice que nosotros fuimos paridos, dejó el hacha, hasta yuca, eso. Entonces, ¡qué paloma! Y nosotros, como buenos hijos, tenemos que cuidarlo en sus horas bajas. No es como el hijo que abandona a su padre cuando lo ve enfermo, o cuando lo ve enferma a su madre. Cuando lo ve viejo ya. Pues ya, cuando lo ve en desuso, pues, prácticamente le da la espalda. Entonces, bueno. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Entonces se encuentra mencionando que él no va a ser un mal hijo, porque fue parido y se pone el FMLN. Está yuca, ¿verdad? Está yuca eso. Pero él dice que fue parido por el FMLN y que no lo va a abandonar ahora que está en picada. Dice, hoy que se está hundiendo el barco, no lo va a abandonar. Dice, bueno, bien por él, ¿verdad? Bien por él. Pero que va a rescatarlo de que no se hunda, difícilmente, mis amigos. Sí, sí, ya nosotros ya sabemos que este partido no es que está agonizando, no es que está simplemente muerto, sino que está ya sin derecho a exhumación, que es peor, por lo cual no va a volver a aparecer para el pueblo salvador. No existe ya, así de fácil. No existe ya lo que es el FMLN. Y eso lo sabemos todos y cada uno de nosotros. Y si ellos no lo quieren entender, bueno, hay a ellos, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos que estos están no simplemente para el tigre, ¿verdad? Bueno, ahí tienen mis amigos parte entonces de lo que está ocurriendo. En este preciso instante les invito a dejar su like, a compartir y, por supuesto, a suscribirse acá en este su canal, Alerta Mundial 503. Active también la campanita de las notificaciones. Bastante importante que ustedes dejen su like y que compartan para poder llegar a más personas alrededor del mundo. Bueno, los espero en otro segmento informativo. Bendiciones para todos. Y déjale su comentario ahí, ¿verdad? A la diputada Claudia Ortiz, así como también su comentario a nada más y nada menos que, bueno, a este candidato de lo que es aquí el partido FMLN, ¿verdad? Que se encontraba acompañando al Chino Flores y, por supuesto, también a Julio Villagran, ¿verdad? Que estaba ardido y dolido porque se habló del presidente Nayibukele. Que Telemundo lo anunció al presidente Nayibukele como el número uno del mundo y el más querido también del mundo. Y eso les dolió hasta las últimas pitas del mero cereguete, el lance del juiste o del chunchucuyo. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Vámonos. Musicón, ¿verdad? Música 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 Música